Música Es todo otra vez, en ausencia de verdad, mis pies se enfrentan con mi anzolía. Rental es de mí, prende a un mostrador, café sin anuncia o temprano a la voz. La voz. La voz. La voz. La voz. La voz. Su mente se lanza detrás para ti, despierta el reloj, son casi las 10, el mundo te espera y yo no lo sare. Lo que es verdad, que me reconozco, y los que se entornan, lo que es tu hermanito Que en clase de tú, me aportará hoy, me aportará que vivo Por eso me voy No era yo el que se volvió, cuando tuve el baño No era yo el que te limpió, todas tus mañanas No fui yo el que se volvió, naranjas y manzanas No era yo el que se volvió, me canto por las calles Y no piensa llegar, que me ve con ti, y los que se entornan, lo que es tu hermanito Que en clase de tú, me aportará hoy, me aportará el amor Que en clase de tú, me aportará hoy, me aportará el amor Por eso me voy, no te buscaré, mirándote atrás Que el reto me juzgará Ni más, ni más, ni más, ni más No era yo el que se volvió, ni más, ni más, ni más, ni más Que el reto me juzgará, que el reto me juzgará, que el reto me juzgará Gracias.